El IBEX 35 ha logrado mantener los 10.400 puntos pese al desplome de Banco Popular. Esta jornada ha sido parecida a la de ayer. El selectivo se ha dejado un 0,21% y se ha situado en los 10.416 puntos. Por su parte, Banco Popular ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión tras caer un 9,67%. La entidad ha contagiado al resto de bancos que cotizan en el IBEX 35. Así, Banquia y CaixaBank han cerrado con caídas superiores al 1%, Banco Santander se ha dejado un 0,76% y BBVA ha caído un 0,3%. Aparte de los bancos, tampoco ha sido buena sesión para ArcelorMittal, que ha caído más de un 2%. Tampoco lo ha sido para Repsol y Berdrola, que han cerrado con caídas inferiores al 1%. En el otro lado, Gamesa ha sido quien ha liderado los avances en el IBEX 35 tras subir más de un 3%, seguido de técnicas reunidas y de IAG, que han subido más de un 2%. Las tensiones geopolíticas han marcado el devenir de las bolsas internacionales. Así, en el mercado europeo, solo la bolsa de Londres ha conseguido cerrar con subidas. Y en el otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con caídas cercanas al 1%, mientras Donald Trump, su presidente, ha señalado en Twitter que Corea del Norte está buscando problemas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.